Bueno, caso de los hermanos Martinelli. Me acompaña su abogado, Luis Eduardo Camacho, hijo. Situación de los hermanos Martinelli, ya que sus principales, bueno, se van a ser juramentados ambos como miembros suplentes del Parlamento Centroamericano. Novedades en ello. Luis Eduardo Camacho, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Como a todos, gracias por la oportunidad. La verdad es que no es ninguna novedad. Ese es un derecho que ellos tienen al ser diputados electos por la República de Panamá. Nosotros hemos planteado que en las pasadas elecciones, eso no es un secreto para nadie, ellos participaron, resultaron electos como diputados suplentes y para mí, como abogado, el tema de la juramentación es un acto, en realidad, solemne, que así en su momento lo estableció, pero ellos son diputados del Parlamento Centroamericano electos desde las pasadas elecciones, incluso reconocido así por ese organismo, una vez le entregó sus credenciales, aproximadamente, estamos hablando, su identificación diplomática, estamos hablando, creo que fue el 25 de junio del año 2019. Entonces, pues ese es una, digamos, un acto solemne para mí y pues que se cumpliría dentro de los parámetros establecidos por el propio organismo. Bueno, eso también con la, pues, la petición de, bueno, de Panamá de solicitarlos, como era su intención original de venir al país. Mira, yo presenté ya hace unas semanas a la Cancillería una solicitud formal donde le pedía intervenir por varias razones. Primero, son panameños. La constitución política, su artículo 17, es muy clara y establece que parte de los deberes del Estado y de sus servidores, en este caso, de las relaciones exteriores, es velar porque se respeten los derechos y garantías de los panameños y panameñas, independientemente del lugar donde se encuentren. Con esto digo que se encuentren en el exterior. No sería la primera vez que el Estado panameño interviene en favor de sus ciudadanos, y es algo natural. Si nosotros tenemos un Estado que no tiene la capacidad de poder velar por los derechos de una persona, señores, apagemos de luz y vámonos, como dicen en el argot popular, en este caso nosotros hemos sustentado, hemos presentado una solicitud donde hemos requerido esa intervención del Estado panameño, pero también lo hemos hecho sobre la base de que son dos diputados. Y aparte de ser dos diputados panameños, personas que están amparadas por distintos instrumentos internacionales que le garantizan cierto tratamiento por su investidura diplomática. Eso lo hemos requerido. Estamos pendientes de que la Cancillería adopte una posición frente a nuestra solicitud a efectos de solicitarle al gobierno guatemalteco el respeto y las garantías fundamentales a dos ciudadanos panameños, pero también a dos diplomáticos, por su calidad de diputados del Partido Centroamericano. Esperamos que en las próximas semanas exista ya un pronunciamiento definitivo por parte de la Cancillería panameña. Sabemos que ya el embajador Giro ha estado pendiente, ya los ha ido a visitar. Sin embargo, yo creo que esto va un poco más allá. Se requiere ya la intervención por parte del Canciller de la República, que en este caso es quien tiene las relaciones diplomáticas, digamos, al más alto nivel. Y en este caso la Cancillería panameña debe exigir respuestas a su homólogo, en este caso la Cancillería guatemalteco. Son días cruciales para todo esto y se invocó hace unos días el fallo de Martín Torrijos, que creo que tiene mucha similitud con la situación actual, un fallo de 2013. Sí, existen varias jurisprudencias de la Corte Centroamericana que hablan de las características que tienen las personas que ostentan este tipo de cargos, no solamente a nivel del parlacente. Les puedo poner un ejemplo también, está el SICA, que es otro organismo que está a nivel de Centroamérica. O sea, todas estas personas, una vez ingresan a estos organismos, adquieren cierto tipo de inmunidades y privilegios. Y cuando decimos esto, nos referimos a lo que establece la norma. La norma establece así, inmunidades y privilegios. Entre esas inmunidades y privilegios, te puedo señalar que es uno de los planteamientos que hemos hecho a la Cancillería panameña. Cuando ellos son aprendidos en Guatemala, ellos se identifican automáticamente con sus credenciales diplomáticas. Correcto. Esa credencial diplomática en la parte interna tiene dos situaciones muy particulares. Uno, tiene extractos de los instrumentos internacionales, entre estos el acuerdo sede de Guatemala y el Parlamento Centroamericano, donde le indica de forma muy clara a las unidades o a las autoridades guatemaltecas que, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de ese instrumento, el portador de esa identificación no puede ser detenido ni tampoco se puede revisar su equipaje. Adicional a eso, en la parte final de esa cartilla, como le llaman los diputados centroamericanos, aparece una leyenda firmada por el director nacional de la Policía Civil de Guatemala, donde le indica a las autoridades y, en este caso, a sus unidades que deben respetar las garantías de estas personas. Curiosamente, a pesar de esto, pues las unidades policiales y subalternos del director de la Policía Nacional Civil desobedecieron esto y a nosotros es parte de las violaciones que se dieron toda vez que en el momento en que ellos presentaron su cartilla, pues las autoridades debieron hacer un alto y, en este caso, analizar con mayores detalles la investidura de diputados centroamericanos. Y te digo algo, se hablaba y lo hablaba también en las reuniones, hemos tenido algunas reuniones previas con algunos servidores del Estado, porque ha habido un debate en cuanto al pasaporte. Sin embargo, hay que tener claro algo. Ellos no necesitan, y yo siempre lo he planteado, un pasaporte para tener la calidad o investidura diplomática. Y en el caso en particular, ellos no van a tener pasaporte, porque en el año 2018, sin memoria no me es infiel, la entonces canciller Isabel San Malo, hizo una regulación que a mi criterio es ilegal y también inconstitucional, pero la verdad es que es una reglamentación que en lo personal yo desconocía y en la cual ella deja sin el derecho a pasaporte diplomático a varias personas, entre ellos a los diputados del Parlamento Centroamericano, y digo que es inconstitucional porque la Constitución establece que para efectos de Panamá los diputados del Parlamento Centroamericano tienen las mismas prerrogativas que tienen los diputados panameños. Y esas prerrogativas también las tienen los diputados del Parlamento Centroamericano. Es decir, que si el principal tiene derecho a pasaporte diplomático, el suplente también lo tiene. Sin embargo, en esta reglamentación que expidió la entonces canciller, lastimosamente tomó una decisión donde deja sin pasaportes diplomáticos a los suplentes. Entonces, vemos muchas personas requiriéndole algo a los señores Martinelli Linares que en base a la reglamentación que expidió la entonces canciller, pues no es necesario. Y no es necesario porque así no lo establece la norma. Así es. Luis Eduardo Campos.